Tú quieres conocerme más Te miro y se calienta el aire Te dando la curiosidad Y si quieres te enseño cómo tocarlo Te beso mi piel Acércate ahora que no mira a nadie Tú también Morte en mi cuello y que el mundo se apague Uh la 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 y eso Sabe que ese amor Bájame el sudor Hazme venir así como un tsunami Uh, baby Uh, vente Uh, hazme venir así como un tsunami Uh, baby Uh, vente Uh, hazme venir así como un tsunami 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 Uh, hazme venir así como un tsunami